La Comic Con cumple su cita anual en San Diego, California. La edición por el 50 aniversario reúne durante cuatro días a 135.000 entusiastas de los mundos épicos, fantásticos videojuegos y toda la cultura pop. Se mantiene fresca, sigue creciendo, el respeto por esta cultura sigue creciendo, se está volviendo más respetada, se está volviendo más masiva, pero sigue teniendo esa adorable cualidad única que llevó a la gente a ella al principio. Este año también ofrecerá una serie de paneles para viajar en el tiempo y celebrar los inicios de la conferencia 50 ediciones atrás. Estamos esperando el panel del viernes en el Salón H. Así que Juego de Tronos, Walking Dead, Fear the Walking Dead, los Russo Brothers. Básicamente todos estaremos intercambiándonos sentados en fila con los demás miembros del grupo por el resto del día y hasta mañana, hasta que nos dejen entrar. Esta edición estará cargada de momentos retro. Se espera, por ejemplo, la presencia de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, que pronto se reunirán de nuevo en una secuela de Terminator por primera vez desde la película de 1991. Además, se presentarán novedades como la segunda y última parte de It, nueva adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King de 1986. Marvel Studios regresa después de saltarse una edición y se espera que anuncie que personajes de su catálogo de cómics serán extraídos para su hiper exitoso universo en la pantalla grande.